Hola, hola, aquí estamos con un video más de limpieza. Vamos a comenzar porque hoy he tenido el día súper, súper ocupado y estoy haciendo un tiempo para poder grabar. Les voy a estar grabando lo más que pueda. Si no puedo terminar hoy, seguimos mañana y así. O si corto el video hoy, después en otro momento les grabo. Así que nada, comencemos con este video porque les confieso algo, YouTube es la red social que más tiempo a mí me lleva. Se demora todo muchísimo más, el grabar, el editar. Así que, por ende, es la que más tiempo me roba y he estado muy, muy ocupada esta semana. Así que comencemos. Estoy en el baño, vamos a limpiar el baño. Y ya estamos listos. Así que si no estás lista, mira el video, empieza a limpiar tú también, motívate y haz lo mismo que estoy haciendo yo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!